y los manejos antojadizos de la federación peruana de fútbol en aliados no tienen cuando acabar como se los avisamos casi solitario en esta plataforma porque somos el verdeo canal de todo el fútbol peruano la comisión de licencia de la federación no programó los partidos de la primera fecha la segunda división del carlos stein el santo de nazca y el unión guaral por deudas en el 2023 por lo que se sabía que podrían perder en esta primera jornada por walkover donde coincidentemente el stein debía recibir al equipo del reelecto presidente de la federación augustín los sanz que es raro que no programen al stein y le den los tres puntos a su club que es raro y luego este corrupto que no hay conflicto de intereses pero la cosa no acaba aquí ya que se pudo conocer que la federación no aplica la ley para todos por igual sino que a sus amiguisimos los pasa por agua tibia así indicó el gerente deportivo del santos nazca jose carrion en diálogo con el ensayo de radiación a nosotros la comisión o tribunal de licencia nos sancionan por deudas atrasadas por pagos atrasados que hemos tenido el año pasado igualito nos sancionaron al finalizar el torneo con un partido menos que nos dejó fuera de carrera del título con comerciantes de Iquitos y este año de nuevo nos vuelven a sancionar con una fecha pero acá la sorpresa que nos damos que al Juan Auris destacan una resolución en la que dicen que todo lo que ocurrió en el dos mil veintitrés no o sea las deudas todo que había o las canciones de dos mil veintitrés queda en el dos mil veintitrés pero al canto tanto a guaral y este lo que sucedió en el dos mil veintitrés nos lo están pasando en el dos mil veinticuatro también yo pienso que no hay equidad en esto yo pienso que debe haber equidad si a a una institución lo castigan por los mismos temas estamos al día no debemos hemos pagado sí en forma atracada el año pasado eso lo aceptamos y reconocemos pero estamos al día no debemos de nada ¿Quién forma parte del directorio de la Asociación Federal de Fútbol? el señor José Carlos Islas abogado de Oviedo se fueron a la cárcel juntos obviamente el abogado salió a los pocos días se observa ok Oviedo se quedó ahí más en prisión ok ya y ahora cuando Lojano dijo que había un poco económico enorme que raro no lo mantuvo en su directiva será porque es chiclayano no que es de ahí de la zona pero está en el directorio y entonces obviamente uno dice ah claro pues ahora lo tratan con mano blanda porque uno de los miembros del directorio es de la federación pero pasemos en limpio como se lo venimos avisando desde hace años el Juana Ulrich es casi un club quebrado donde el año pasado su dirigencia fue una lágrima teniendo impagos a sus jugadores por meses donde no pagan el hotel no vivían los futbolistas foráneos y por ende le retuvieron sus pertenencias hasta que cancela el club que de hecho se de paso inició la ligados del 2003 sin suplentes porque no tenían para escribir a más de 11 jugadores un club en bancarrota que lo único positivo que tenía era a su presidente José Carlos Isla como amiguísimo el team Lozano y partes junta directiva en la federación ahora entienden por qué el ciclón norteño no tocan pero si se la agarran con esos tres clubes donde la unión guaral con su presidente Arturo Sánchez ha sido a ser reimpositor de la federación pero no de revendió digo de fútbol lastimosamente esto no lo escucharás en otros lares pero aquí te ponemos al tanto del atropeo que está ocurriendo en la ligados y de lo que se viene el ascenso a la fuerza del juan paulo segundo de Lozano atentos porque lo que se viene es robo tras robo en segunda división ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié nacional solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo dale like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chau un saludo y